Obedeced a vuestros pastores y le daos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Cuando mi barca se tambalea y pierdo el norte al navegar, mi mente frágil ya tan bloquea y pierdo fuerzas para avanzar. Puedo escuchar su tierna voz, no olvides que te di un pastor, un ser humano como tú, lo puse para tu salud. Debes confiar y tener fe en ese hombre que yo envié, y al hablar con tu pastor, lo que él haga te hace bien, porque más alto él puede ver. Ahora entiendo que esas palabras parecían al lado de su pastor. Cuando le apoyo y le respeto, yo veo que me va mejor. Y cuando aquí te sacan las, las aguas están, ya hay tantas más, te puedo dar gracias a Dios, porque me ha dado la vida. Es tan precioso el ministerio, que asunto, que asustó Dios, varones dulces y especiales, que les da la voz del Señor, unidos por el mismo amor.